La Pobre Chiquita La Pobre Chiquita está en una silla de ruedas Pude evitar que estuviera así Pero no lo hice Por eso mientras Emide Vendla La Carolina no la toca ni en bien No lo hice No lo hice No lo hice ¿Esto no es para mujer? ¿No lo verás? No lo verás La Pobre Chiquita 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 ¿Qué te parece? ¡Aulina! Y ya está. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.